Ya es 2017, me siento una mujer nueva y renovada. ¡Hola, Lewis! Aquí Nani, ¿y allá con quién? En el video de hoy les quiero mostrar mi maquillaje diario. Bueno, casi diario porque soy muy perezosa y no me maquillo todos los días. Soy una loquilla. Así que vamos a ver el video. Lo primero que yo hago es aplicarme una crema Lubriderm, la cual tiene protección solar y humectante por 24 horas. La he hecho por todo, 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 todo mi rostro. Luego me he hecho el corrector, el cual no se los voy a mostrar porque está horrible, pero es de la marca Vogue, el color beige. Y me lo aplico por las zonas oscuras o las partes en las que tengo imperfecciones. Y lo difumino muy bien con una esponjita. El polvo que yo utilizo es de la marca Cris y es el color turquesa. También trae protección solar y me parece súper bueno. Me lo aplico también por todo el rostro, dando pequeños toquecitos. Mi delineador tiene algo que me encanta y es que por un lado es un delineador como en plumoncito y por el otro es un lápiz, un crayoncito, lo cual me parece súper lindo. Y el crayoncito lo utilizo para colorear la parte de abajo de mi ojo. De ahí me encrespo las pestañas. De ahí me echo la pestañina y me desenredo mis pestañitas con una peinillita que me vino con un delineador, pero ya el delineador se me agotó. Luego me echo mi rubor que ya está a punto de acabarse, es de bogey y me parece muy lindo aunque es demasiado oscuro para mi gusto. Como se podrán dar cuenta, no soy capaz de sumir mis cachetitos, son demasiado grandes. Ahora se viene la mejor parte que es el iluminador. No saben cuánto amo este iluminador, me parece que queda divino. Luego me aplico este brillito que es muy lindo, es muy sencillo, pero me lo regalaron y la verdad me encanta cómo pinta. Me parece muy clarito, pero a la vez muy bonito, no sé, me encanta. Y así quedamos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que mis truquitos les hayan servido para algo, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse y dejarme mucho amor y sugerencias en los comentarios. Recuerden que así los comentarios sean buenos o malos, yo voy a aprender de ellos. ¡Chau!